Hola y bienvenidos a este video donde les presentaré nuestro top 4, las mejores pistolas rociadoras 2021. Comencemos. En cuarto lugar seleccionamos el pulverizador de pintura Warner 413001 Watt. Lo tiene todo para satisfacer tus deseos de color con un chasquillo de dedos. Para empezar su ergonomía ofrece un agarre bastante ligero, lo que le supone una ventaja considerable. Así todo el mundo puede utilizarlo, desde principiantes hasta profesionales, incluidos los que tienen prisa y desean vender su casa. En cuanto a su peso, este dispositivo es muy ligero y fácil de manejar, esto significa que la facilidad en el trabajo estará ahí, no espere más largas horas entre capas de pintura. Además es una herramienta menos voluminosa al igual que el robot aspirador, por lo tanto tendrá un espacio de trabajo ventilado y ordenado. Otro aspecto a destacar aquí es la capacidad de la pistola de 800 milímetros, lo que facilita su mantenimiento. Solo una pequeña cantidad de disolvente es suficiente para limpiarlo por completo. Además su perilla de ajusto le permitirá ajustar fácilmente el flujo de pulverización. Como es habitual en Top 3, si deseas obtener más detalles sobre las características técnicas y obtener los mejores precios que hemos encontrado en internet, vaya a la descripción de este video, tendrá todos los enlaces en los que puede hacer clic a su disposición. En tercer lugar seleccionamos el pulverizador de pintura Bosch PFS 3000-2. Aquí tenemos una pistola pulverizadora PFS 3000-2 que se adapta muy bien a la naturaleza de cualquier material sin aportar grandes esfuerzos. A continuación permite obtener resultados perfectos y satisfactorios, incorpora la tecnología All Pine, diseñada por Bosch en beneficio de sus usuarios. Como resultado puede aplicar diferentes productos con la misma pistola, como lacas, pinturas o incluso tintes. Además esta pistola de pintura Bosch tiene una capacidad de pulverización muy alta, esto significa que la pintura se aplica de forma rápida y uniforme. Asimismo con su taza de 100 ml no necesitarás rellenar constantemente la pintura, en otras palabras completas rápidamente el trabajo en todos sus proyectos. Tenga en cuenta también que es una pistola ligera y compacta, está equipado con una manguera muy flexible y una práctica bandolera, así podrás realizar el trabajo sin esfuerzo y rápidamente, ya que ofrece la máxima movilidad. En segundo lugar seleccionamos el Warner Airless Control Pro 250 M. La pistola pulverizadora Warner Pro 250 M libera una pulverización que se realiza mediante la tecnología Airless de alto rendimiento. Esta es una tecnología que ofrece una presión bastante reducida, le permite ofrecer una aplicación de cobertura total y en general en poca niebla. Además se puede apreciar que su boquilla tiene una buena estructura, lo que significa que el sistema de pulverización de este dispositivo se realiza con un buen control. Todo para obtener mejores resultados sin dejar rastro. La pistola de pulverización Warner Airless Control Pro 250 M también permite el uso universal. Así intervienen en trabajos como la aplicación de pintura, la dispersión o incluso el trabajo a gran escala. Y eso no es todo, también puede seguir siendo una herramienta adecuada tanto para expertos como para principiantes. Y te recuerdo que para conseguir los mejores descuentos que hemos encontrado en internet, pinchen los enlaces de la descripción de este video. En primer lugar seleccionamos la pistola de pulverización Bose PFS 5000E. El Bose PFS 5000E se presenta en forma de pistola pulverizadora y bloque de motor unidos a través de una manguera de 2 metros y muy flexible. Esto facilita su movimiento y manejo, además incorpora la tecnología All-Pine. Es decir, podrás aplicar diferentes tipos de productos sin tener que diluirlos primero. Como resultado pueden ser barnices, lacas, tintes, pintura para madera o paredes e incluso hormigón. Esta pistola transporta hasta dos tanques con una capacidad de un litro cada uno. Así pintará cerca de 25 metros cuadrados de superficie sin parar, por necesidades de recarga. Además su función ConstalFit asegura un suministro continuo de producto. También tienes un flujo de aire continuamente ajustable que controla la aplicación de la pintura. Ahora lo que les invito a hacer es ir a la descripción de este video y hacer clip en los enlaces para obtener todas las características y los mejores precios que hemos encontrado para usted en internet. Si este video te ayudó a tomar tu decisión dale like. Suscríbete al canal TopTest para estar informado de los próximos videos. Nos vemos, esto fue TopTest, chau chau.